Jeferson disfrutó de esta amena reunión, al parecer continúa soltero, así recibió sus 39 primaveras. Familiares y amigos cercanos se hicieron presente, Cuto Guadalupe lo acompañó en esta noche de celebración. Su madre, Doña Charo Guadalupe, y sus hijos le dedicaron unas palabras. Nico es algo increíble, es lo que dio Cito y la vida me mandó. Todas las familias lo queremos, lo apreciamos bastante por todos sus logros, sus metas. Gracias a Dios tenemos Jeferson para Rato.